de los beneficios que ha visto tomando inmunocal, este suplemento alimenticio natural, 100% natural, que le hemos estado recomendando a mi hermano Ricardo, un servidor, el doctor Eduardo Sholkov, y del que usted ha escuchado, uno y otro testimonio, desde personas que sufrían de migrañas, hasta personas que sufrían de diabetes, personas que estaban sufriendo los estragos de la artritis, bueno, personas que se han beneficiado tomando inmunocal, no es un medicamento, no es un producto maravilloso, milagroso, es un producto efectivo para hacerle frente a sus desafíos de salud, como alergias, Parkinson, Alzheimer, cataratas, cáncer de próstata, osteoartritis, enfermedades inflamatorias del intestino, para el hígado, para mejorar el hígado, personas con bronquitis crónica, fibrosis quística, asma, ya le decía diabetes, cáncer, lupus, psoriasis, fibromialgia, incluso síndrome del cansancio crónico, depresión y ansiedad. Silvia Fernández, ¿en qué parte del mundo está conectada? Buenos días. Hola Vicente, buenos días. Te escucho desde Guadalajara, Jalisco, es un honor para mí que me hayan invitado, y pues bueno, a tus órdenes. No, al contrario, en la Perla Tapatía, te mandamos un abrazo, Silvia. ¿Cuál era el desafío de salud que estabas sufriendo? Cuéntame. Mira Vicente, cuando yo tenía 16 años, pasé por un reto muy fuerte, y bueno, te platico en resumen todo lo que estaba aconteciendo. Yo me di cuenta que tenía algo extraño, porque yo me estaba menstruando, desapareció por completo mi menstruación casi 8 meses, empezó mi cara a llenarse de vello, sufría de muchísimo acné, mi genio estaba horrible, entonces pues yo sabía que algo hormonal no estaba bien. Visito a un médico, yo soy originaria de Huatuzco, Veracruz, visita un médico ahí local, me hace un ultrasonido, y me da un resultado que dice, datos de ovarios poliquísticos. Yo tenía muchos quistes en mis ovarios, haz de cuenta que al momento de la ovulación, no había un desprendimiento de un óvulo que no había sido fecundado, y entonces ocurre la menstruación. Lo que pasaba era que a mis ovarios les daba flojera, y entonces no ocurría bien la ovulación, y ese óvulo se hacía quiste. Imagínate que estuve 8 años tomando hormonas para poder hacer un proceso normal. Cuando cumplo 23 años, mi médico me dice, ya es mucha hormona, estás muy joven para estar tomando durante tantos años ya medicamento, entonces vamos cambiándote el medicamento, y si esto no funciona, entonces te hago una cirugía para raspar tus ovarios, y haz de cuenta que tuviste un hijo. Vas a estar en reposo, y pues bueno, de ahí a ver qué pasa. Algo que no me gustó, Vicente, y esto es algo que yo creo que muchas mujeres lo hemos padecido, es que a mí me dijo, en un futuro va a ser muy difícil que tú tengas hijos, y esto es como una planta. Yo ahorita lo voy a podar, y al cabo de 2, 3 años, nuevamente vas a tener quistes, si tú no tomas hormonas. Es ahí cuando aparece inmunocal, gracias a la invitación de mi mamá, ella ya tomaba inmunocal por su problema de diabetes. Yo te digo que yo era totalmente escéptica, yo no creía en nada que fuera de heces, ni nada por el estilo, nada, nada, nada. O sea, creías en los procesos hormonales por los doctores, pero te decían, este suplemento alimenticio natural, 100% natural, sin efectos secundarios, y no creías. Así es, yo no creía, estuvo 4 años mi mamá rogándome que tomara inmunocal, y no fue hasta que me dijeron cirugía, que yo de verdad volteé a ver la caja y dije, pues si a mi mamá le ha funcionado, puede ser que a mí. Entonces, en diciembre del 2013 lo empiezo a tomar, el 19 de diciembre, y ándale que a los 6 días empieza una hemorragia severa. Estuve 3 semanas con hemorragia, sudaba muchísimo, mi sudor olía horrible, de verdad horrible. Te estaba desoxidando, te estaba desintoxicando, ¿no? Así es, mi cuerpo temblaba, fue un proceso muy difícil. Tomé 4 sobres al día, Canutric, allá en Estados Unidos se llama K21, y los Omegas de Inmunotech, y bueno, mi sorpresa fue que para febrero del 2014, ya que había pasado toda mi hemorragia, voy nuevamente con un ginecólogo en Jalapa, Veracruz, me hace un ultrasonido, era el médico que me iba a operar, y me dice, Silvia, ¿qué hiciste? Y le dije, yo me tomé esto, y yo llevaba un sobre, le dije, ahí yo le dejo la información a él, le dejo un sobre y me dice, ah, tú tomaste inmunocal, y me dice, fuiste hasta Canadá por él, o sea, mi médico ya lo conocía, pero él no sabía que ya estaba aquí en México. Entonces, a partir de ese momento, Vicente, yo sigo tomando inmunocal, a Dios gracias, llevo ya 4 años tomándolo, prácticamente en diciembre cumplí 4 años. Estoy muy feliz porque en todos mis análisis sale que yo ya no tengo problemas de quistes, estoy totalmente bien, mi útero, mis ovarios, todo mi, ahora sí que mi sistema está perfecto. Yo, una ginecóloga a la que visité aquí en Guadalajara, tengo un año viviendo aquí, ella me dijo, yo a ti, con tus estudios, con tus ultrasonidos, jamás te creería que tú fuiste una paciente con síndrome de bariopoliquismo. Oye, Silvia, ¿y cuántos te sigues tomando? ¿Cuántos sobrecitos? Ahorita yo nada más tomo un regular y un platino en ayunas, nada más tomo dos sobres, y claro, continúo con Canutric y Omega porque conozco todos los beneficios de los productos de Inmunotex, y perfectamente bien. Y cuando empezaste a tomar, ¿cuántos tomabas? ¿Cuatro? Tomaba cuatro sobres, tomaba dos regulares y dos platinos. Bueno, este es el testimonio de Silvia Fernández. No me crea a mí, no le crea a mi hermano Ricardo, no le crea al doctor Cholkov, créale a personas como usted que se están tomando el inmunocal. Personas que también dudaban como usted, pero que decidieron tomar el inmunocal y seriamente. Así que, señora, señor, si usted quiere detalles, quiere más testimonios, quiere precios, o quiere que le enviemos el inmunocal hasta su domicilio en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en República Dominicana, en donde usted quiera, incluso si las personas en Estados Unidos quieren comprarle el inmunocal a su papá o a su mamá en México, se puede hacer y hasta más económico le resulta por tipos de cambio y precios por diferentes países, marque en este momento al 1-800-750-4542. 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos. Y desde México comuníquese al 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. También me puede marcar, me puede mandar un mensaje o me puede agregar en WhatsApp y me manda un WhatsAppazo con el 312-871-7182. 001-312-871-7182. Y desde México agréguele el 001-001-312-871-7182. Ricardo, también que te llamen a ti, ¿a qué número? Claro que sí, Vicente, estoy a sus órdenes. A través del 312-973-0414, 312-973-0414. Y desde México, recuerde, me puede marcar a través del 001-312-973-0414, Vicente. Silvia, para cerrar, ¿qué le dices a las personas que no nos creen a nosotros, que siguen con sus dudas, pero que tampoco mejoran de su situación de salud, de sus desafíos de salud? ¿Con qué mensaje me dejas para las personas que han escuchado tu testimonio y que todavía se cierran y dicen, no, eso debe ser ese polvito blanco que anuncian no sirve para nada y nada más están haciéndose ricos con el dinero que deja? Nótese mi sarcasmo, obviamente, ¿no? Mira, Vicente, yo creo que cuando hay falta de salud, no nos queda de otra más que darnos la oportunidad de nosotros mismos comprobar que sí existe algo científico, que sí existe algo con pruebas, que sin duda alguna nos puede ayudar. Yo le digo a toda la gente, mira, nada pierdes y mucho puedes ganar. A veces comemos otras cosas que sí nos están dañando y al inmunocal le ponemos pretextos, pero la verdad es que cuando tú lo tomas y notas la diferencia en tu salud, desde el primer sobre te puedo decir que se nota la diferencia, desde la primera semana tú no quieres otra cosa que no sea tu inmunocal. Y yo animo a toda la gente que hoy me esté escuchando a que se den la oportunidad ellos de tener una calidad de vida. Y si tienen familiares con algún reto de salud, no duden en invertir en la salud de sus familiares. Ya cuando no los tenemos con nosotros, ahí nos estamos lamentando. Entonces, por favor, por favor, hagan caso a su corazón, háganle caso a Vicente, a toda la gente que promueve inmunocal, porque no hay de otra. O es inmunocal o es inmunocal lo único que realmente va a recuperar la salud tuya y de toda la gente que está a tu alrededor. Mi querida Silvia, solo por no dejar, no se vaya a enojar la familia, ¿y a tu mamá le siguió ayudando el inmunocal con la diabetes? No, hombre, claro, mi mamá tomaba 14 medicamentos y ahora nada más toma inmunocal. Está fantástica y también... No, ¿solamente inmunocal? Solo inmunocal. Ella solo toma inmunocal. Ya no se pone insulina, ya no toma nada. Solo inmunocal y está perfecta. Ahorita ya está en Acapulco. Ándale, ándale. ¿Cómo se llama tu mamá, Silvia? Se llama Silvana Magín. Le mando un gran abrazo. Sé que me está escuchando. Y es un testimonio impactante. Me gustaría también que un día la escucharan, porque su testimonio es impactante, Vicente. Claro que sí. Claro que la queremos escuchar a la señora Silvana, porque hay muchas personas que sufren de diabetes y que son cabezadura, que no quieren hacerme caso. Pero ¿saben ustedes lo pesado que es el moral de la diabetes? Con la metformina, la insulina, con todos estos medicamentos, incluso los problemas de los riñones. Ustedes saben de qué se trata. Y si lo han intentado todo y no les ha funcionado nada, yo les recomiendo, les pido que tomen seriamente inmunocal, como nos ha contado Silvia Fernández lo hizo y le ha beneficiado enormemente desde hace años. Silvia, te mando un abrazo. Salúdame a tu mami, a quien tendré seguramente la oportunidad de saludar muy pronto aquí en Sin Censura para escuchar también su testimonio. Gracias por tu tiempo y gracias por llevar por el mundo este compromiso de seguir contando tu historia. Gracias, Vicente. Que tengas un excelente día. Hasta pronto. Gracias, Silvia Fernández. Con este testimonio, si usted necesita más información, recuerde nuevamente los números de teléfono aquí. 1-800-750-4542. 1-800-750-4542. Desde cualquier parte de Estados Unidos. Espero que se inunden las líneas. Y desde México, 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. También me puede agregar, me manda un texto, me habla, o me manda un WhatsAppazo si me agrega WhatsApp con el 312-871-7182. 312-871-7182. Si está en México, agréguele el 001-001-312-871-7182. O Ricardo, tampoco tú dejas de tomar llamadas. Claro que sí, Vicente. Una línea directa, una vía directa a través del 312-973-0414. Haría 312-973-0414. Estoy a sus órdenes, 312-973-0414. Y desde México, agréguele el 001-001-312-973-0414. Bueno.